Peñado se explotó Entre sábanas blancas Baroñando a mi espalda y yo jalándote el pelo Y tú pidiendo más Vea ahí un muy guay que lo haces Estábamos haciendo una afirmación del video La guay que el bóker, el balón, el de Grey, el de mi salida Ese va a pretenderme que no ha perdido nada Y nada de su vuelo y yo creo que se trata de ganas Para tratar en el frente Hacerlo contigo me pone así Así, darte calor Satisfacción Estamos aquí en la formación de lo que el bóker El bóker, el bañado de su orden Aquí desde Calle, Puerto Rico Hablando aquí con los nenes pa' Pedro El bóker, el bóker, el bóker El bóker, el bóker, el bóker El bañado de su orden Producido por Nostrón a la vez Y nace con agresiva cuando se entrepé encima de mí Y yo agresivo y a la vez pasivo Dándole castigo, yo no paro, yo sigo Dándole, está joguea con ese y yo jogueándome Adelontando el proceso duro dándole Es para bajar el peso Si te gusta eso, no lo niegues y dame de eso Dándole, está jogueado en ese y yo jogueándome Adelantando el proceso duro, dándole, es para bajar el queso Bañados en sudor, satisfacción Hacerlo, Waking, como el... Muchachos, voy y Waking para el mundo entero, mi gente, ya lo chavales bien, eh Es parte de Greedestin, Galva Record, papá, ya tú sabes, no es para nadie Saludita, aquí es mi casita, este, en el video de Bowen y Waking con Cui Bariales Oye, 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 oye Y ahí sí, detrás de las cámaras Así es que es un trabajo, por favor, mamá, tal vez Ya me subo el menquino todavía, pa Me subo el menquino Y los dos pegados entrando en calor sudado Ella se para del lado, del lado, enseñarme lo que se ha comprado Un patricito chiquito, una camisita de esa Y si me modela, me explota la cabeza Yo, Waking, Waking, los Soso Maniacos, ya, por el tercero que no tuvimos que cambiar la ropa Oye, ya vamos por la toma, mil y pico, mil y pico Y yo comiéndote pieza por pieza Dándole, está joguea con ese y yo jogueándome Adelantando el proceso duro Dándole, es para bajar el queso Si te gusta eso, no lo niegue y dame de eso Dándole, está joguea con ese y yo jogueándome Adelantando el proceso duro Dándole, es para bajar el queso Ok Voy aquí, vamos a otra toma, a ver que sale Seguimos activados, BBC Oficial Kalva Records, The Greatest in Poker Neutron, Big Man The Greatest Matándole a la liga, no, no veinte Akiko, Vaking, los Soso Maniacos Aquí grabando el video de Bañado en su doble Liliana Musici, Kalva Records B-I-N-K B-I-N-K Esto ya se escucha muy, muy por encima Seguro si el neutrón, el brain, muy duro pa' ti The greatest music is Bella Vista Music